Con la presencia de nueve colegios y el asesoramiento de la Dirección de Asuntos Legislativos se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Estudiantil Inclusivo. Los alumnos experimentaron la vida deliberativa dentro del recinto incorporando iniciativas que a futuro serán utilizadas por los ediles para mejorar la ciudad. La próxima sesión ordinaria será el 26 de septiembre donde los alumnos aprobarán sus iniciativas ya tratadas previamente en las comisiones. Nosotros acá lo que presentamos es un comunicado para el servicio de traslado a diferentes tipos de la ciudad para, por ejemplo, ir a diferentes eventos. Dentro de todo vale la pena la experiencia. Tenemos muchísima expectativa de todo lo que van a ser las sesiones, las comisiones y todo eso. Esperamos que se aprueben muchísimos proyectos y cada uno de los proyectos que yo escuché garantiza eso, que la gente esté mejor. Uno de los principales proyectos que tenemos, que se presentaron, es colocar basureros que dividan la basura orgánica de la basura inorgánica y de la basura que no se puede volver a reciclar ni reutilizar. Es una experiencia única, creo, porque nos ayuda a los jóvenes hoy en día a ver cómo es el tema de la política, y más que la política, a integrarnos a la sociedad y saber que nosotros tenemos el poder, que podemos cambiar algo. ¡Gracias!